Bien, y también tenemos otra alternativa, un gran espectáculo de música mexicana organizado por el Departamento de Cultura de San Antonio, dirigido por Jimena Cartagena, se llevará a cabo este sábado desde las 20 horas en el Salón de Eventos del Liceo Fiscal de San Antonio. El evento, denominado De Rancheras y de Amores, contará con la participación de destacados intérpretes de la música norteña, entre los que destacan Los Luceros del Valle. La cita es este sábado desde las 20 horas en el Salón del Liceo Fiscal, para todos los amantes de la música norteña de la Comuna de San Antonio. Para la jornada se esperan más de 700 espectadores, quienes podrán disfrutar de más de 5 horas de espectáculo. Desde las 20 horas aquí en el recinto del Liceo Fiscal, vamos a dar comienzo a un evento que ha sido esperado por mucho tiempo aquí en San Antonio, que es un programa de rancheras. Se llama De Rancheras y Amores. Hace mucho tiempo que lo estamos promocionando, y de hecho teníamos 750 invitaciones ya confeccionadas, se nos terminaron, tuvimos que mandar a hacer más entradas, y yo creo que vamos a tener un lleno total, pedirle a la gente que por favor no llegue demasiado temprano, como lo han hecho los otros eventos. Comienza a las 20, como tú decías, pero la gente comienza a llegar a las 5 de la tarde. A las 7 ya están aburridos y hay un poco de frío. Las personas que tienen las invitaciones, por favor lleguen a una hora prudente. Una hora antes yo creo que es más o menos adecuado llegar. En cuanto a los invitados estelares de la jornada, estos serán reconocidos exponentes de esta expresión musical, tanto locales como nacionales. Entre ellos, los reconocidos Luceros del Valle, quienes están de gira por el país, celebrando sus 40 años de trayectoria. Cumpliendo los 40 años de Luceros del Valle, Tigre de Sonora también, que es un grupo musical que acompaña a todos los artistas solistas que graban en un sello Tequila Record. Ellos son los que hacen los marcos musicales. Va a estar el gran Ramón Rimas, de muchos años, que también tiene muchas, pero muchas canciones que fueron éxito. Y así hay artistas locales también que tenemos invitados, que son sorpresas. Y hay muchas sorpresas más que vamos a tener la oportunidad de ver en este gran evento. Las puertas del Salón de Actos del Liceo Juan Dante Parragués se abrirán una hora antes del evento, hasta donde se espera lleguen los amantes de esta música con trajes típicos para hacer de esta una gran fiesta mexicana. Que vengan, pero con sus trajes típicos, ¿no es cierto?, con el mayor ánimo, porque siempre la música mexicana es muy alegre, ¿no es cierto?, así que que vengan con sus trajes típicos y que vengan con las ganas de pasarlo muy bien. Yo creo que ha sido... Yo creo que ha sido... Gracias. Gracias.